¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo. Con los codos, con las uñas, con la verdad. Con todo. Siempre lo defendió. Muchas gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Mario Silva. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Olga, miren, si pregunto aquí estoy casi seguro que casi nadie sabe esta historia. La historia, lamentablemente, es parte de la batalla de una revolución. Nosotros conocemos más la historia de Superman. Superman, ¿cierto o falso? Yo sé que Superman nació en un planeta llamado Kripton. Kripton estalló y se vino el niño Kal-El. Todo ese veneno gringo, imperialista, lo tenemos aquí nosotros. Nos envenenaron desde niños a través de historietas, historietas ridículas. ¿Eh? Kalimán, el hombre increíble, ¿te acuerdas? Tú lo veías, Kalimán. El fantasma. Y todos, ustedes ven esos personajes y todos son el imperio encarnado. El fantasma es el imperio en África. Y los negros africanos son peor que los monos, pues. Tarzán, ese es otro imperialista. Tarzán y la mona chita, pues. Y ridiculizan a los aborígenes. Es un personaje, son personajes del imperio. Ah, nos envenenaron. Pero los personajes reales, nuestros, de nuestra sangre, de nuestros huesos, de nuestra historia, de nuestra raíz, de nuestras raíces. Muchos de ellos están en la oscuridad, en la ignorancia. No los conocemos. Cien años antes que Prestes, Bolívar había intuido al imperio norteamericano. Porque es de 1824, 1825, aquellos escritos de Bolívar. Donde dice, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia para plagar, 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 llenar de plaga, la América de miserias a nombre de la libertad. Superman. Bolívar intuyó a Superman. Y lo señaló así, directo, Estados Unidos de Norteamérica. Parece destinado a llenarnos de plaga, la plaga de la miseria, la plaga del imperialismo. Este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la principal, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo, en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo, ¿eh? Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán cinco países, todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial. Y no ahora, desde hace un siglo. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace cien años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después, Isaías Medina. Después, Carlos Delgado. Antes de él, Rómulo Gallego, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo. Derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente, necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso. De mucho peso. Que no tiene que ver exactamente con el miedo. Porque ¿a quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros. Pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien, es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera. Yo soy como el espinito. Esa es una mata. En el llano. Yo soy como el espinito. Que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa. Y espino al que me menea. Entonces no creo que sea miedo. Si no, es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí. Lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. Tú sabes por qué. En mi criterio. Antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002. Siendo Lula candidato. Bueno. Pasó lo que pasó. Gana Lula. Y luego comienza un proceso. Como de un despertar. Un renacimiento. Del proyecto sur. O del proyecto suramérica. Que tenía más de 100 años. Y mucho más. Que desfenestrado. Cercenado. Estados Unidos tienen laboratorios políticos. 24 horas al día. No olvidemos. Les digo a todos ustedes, compatriotas. No olvidéis. Os ruego. No olvidéis. Que nosotros no estamos enfrentando a estos patarucos de aquí. No. No lo olvidemos. Estamos enfrentando al imperio más poderoso que ha tenido la historia de la humanidad. El gobierno y el imperio de los Estados Unidos. No lo olvidemos. Por tanto, no debemos subestimar. Sería un gravísimo error que nosotros subestimemos al adversario. No son, repito, estos señores de la oposición que vociferan. Porque ustedes lo ven. Todos salieron de una vez a decir dictadura. 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 Habrá insurgencia. Anuncian insurgencia. Bueno. Si quieren, denle clavo, compadre. Denle clavo. Si pueden. Si pueden. Yo solo quiero recordarles a los que andan pensando en insurgencias armadas, en golpes de Estado. Cuando ellos califican la propuesta democrática que yo he hecho, ya salen a calificarla como golpe de Estado, es para tratar desde ahora mismo de justificar el golpe de Estado que ellos tienen siempre ahí debajo de la manga. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, yo les voy a recordar. Yo se los dije mucho. No me hicieron caso. Antes del 11 de abril. No. Esta revolución es pacífica. Quiere ser pacífica, pero no es una revolución desarmada. Esta es una revolución armada. Armada. Hay que estudiar mucho la realidad, las realidades de cada región. Y ustedes saben que la realidad de cada región no es la realidad de cada región. Es la realidad de cada región enmarcada en la realidad nacional. Y ustedes saben que la realidad nacional no es la realidad nacional. Es la realidad nacional enmarcada en la realidad internacional. No hay nada que esté desconectado del todo, y menos en estos tiempos de mutación mundial. Hay una mutación en el mundo. Una dinámica desatada a veces, bueno, con cosas o fenómenos, resultados impredecibles. En todos los órdenes, político, económico, social, científico, tecnológico, ambiental, territorial, etc. Ahora que estamos en el medio de este horno socialista, de estas fraguas, estamos fraguándonos al socialismo. Y el caso nuestro es, bueno, casi único en el mundo. Ustedes saben que en todo el mundo se habían bajado, se habían arriado las banderas del socialismo en casi todo el mundo. A excepción de, bueno, de Cuba revolucionaria, socialista. Pero ni en Europa, ni en Asia, ni en América Latina, con alguna excepción, se hablaba de socialismo. O se habló de socialismo durante 20 años. Hasta que nosotros levantamos la bandera. Y el mundo empezó entonces a hablar de socialismo. Le cabe a Venezuela el honor de haber contribuido poderosamente al renacimiento del socialismo en el mundo. Del proyecto socialista, de las banderas socialistas. O nosotros acabamos con el capitalismo, o el capitalismo acaba con la revolución bolivariana. Una de dos. Hay que acabar con la democracia representativa. Esa es la democracia burguesa. Y aquí está señalado. Es la democracia participativa protagónica. Nosotros tenemos que estar al servicio de un pueblo. Ustedes vayan preparándose para mandar obedeciendo. Nosotros tenemos que mandar obedeciendo a un pueblo. Es el imperio yanqui. Que quiere detener esta revolución. Que además está teniendo un gran impacto en muchos otros lugares del mundo. Y le tiene preocupado a la revolución bolivariana. Una revolución que, a pesar de las fallas, las imperfecciones, a pesar de todo. Sigue avanzando. Aquí dentro y por fuera. Aquella frase de Bolívar es memorable. Cuando instaló el último congreso. De tantos que convocó él. Para tratar de construir una república. Una patria. Allá en Colombia instaló, en enero del año 1830, el último congreso. Y terminó aquel discurso con aquella frase. Así dice la frase. Conciudadanos. Me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. Pero ese bien único, la independencia, es la puerta que abierta nos permitirá ir reconquistando todos los bienes que a este pueblo le pertenecen. A los pocos meses moría Bolívar. Y a los pocos meses, hasta la independencia se había perdido. Y un nuevo coloniaje se instaló sobre nosotros. Y se perdió la independencia. Se cerró el portón. Se cerraron los portones que tanto costó abrir durante 20 años de guerra y de sacrificio. Pasaron 200 años. Hoy, hemos abierto de nuevo los portones de la independencia. Están abiertos los portones. Pero el camino está comenzando para lograr la construcción de la patria. El 2030 es la meta para la patria grande y socialista. Si los desolen la piel Sus bienes y sus males Sintiendo bajo sus pies Presiones infernales El manto iris tomó Del suelo y alzó tanto su voz Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Bueno, ya saben cuál es el invitado mío de hoy. El invitado mío de hoy es el Eterno, pues. El Comandante Chávez. Primero porque vamos a responder a varias cosas. O sea, nosotros No podemos seguir siendo espejos de nadie. O sea, no podemos seguir reflejando. Porque tengo varios temas Y esos temas tienen que ver Con Con que a veces nosotros nos convertimos en En refractarios, pues. En espejos De cosas que se dicen que no son ciertas. Por ahí Y quiero comenzar con eso. Por favor, si María Alejandra está Al aire Porque necesito hacerle una consulta Yo no soy abogado constitucionalista Pero necesito hacerle una consulta Primero voy a A explicar por qué Por ahí hay un audio Que grabó Rodrigo Cabeza El camarada Rodrigo Cabeza Digo camarada Porque él En tiempos de Chávez Gozó de la confianza de Chávez Pero actualmente Mantienen Él Y otro grupito más Que gozó de la confianza Del comandante Chávez Mantienen una actitud De Digamos De respuesta A todo lo que nosotros hacemos En la revolución Tratando de salir del marasmo Que nos ha provocado El bloqueo Que nos ha provocado Las sanciones Las medias coercitivas De los gringos Pareciera que eso no existe Cuando lo hablo Yo no voy a poner el audio Pero si te voy a responder Y te voy a responder Con lógica Igualito Así como tú Eres de la vieja escuela De economía ¿Verdad? Monetarista Por cierto Yo quiero empezar Respondiéndote Algo que tú dijiste Que lo has corrido Por todos lados Rodrigo Y está bien Bien vale el debate Pero Me llama la atención Que tú te incluyes En el grupo Que no acepta Que existe Una constituyente Es más Nos descalifica Descalifica A la constituyente Entonces Yo en primer término Quiero responderte Con una Con una experta Con una Muy estudiosa Camarada Amiga mía Que somos Miembros De lo que llamamos La El eje del mal ¿Verdad? Pero yo quiero Que ella te responda Si nosotros Estamos facultados Como constituyentes Esa es la primera Pregunta Que estoy haciendo Ya Para que Para responderte A ti Rodrigo ¿Se cayó la llamada? Llamen de nuevo Por favor Llamen de nuevo Me está diciendo Por aquí María Alejandra Que se cayó la llamada ¿La tiene o qué? Entonces fíjense La pregunta es Si nosotros Estamos facultados Como constituyentes Que dicho sea de paso Rodrigo Quiero decírtelo Bien claro Nosotros fuimos Electos Tú dices De la constituyente Chavista No, nosotros Nosotros nos abrimos A la participación De todos los sectores Nosotros nos abrimos Ahora Que la oposición No haya querido O que la gente Que nos adversa Que dicho sea de paso Dentro de la Dentro de la constituyente Y gente que nos adversa Que tiene sus puntos De vista capitalista Pero que no hayan Participado Esa otra cosa Pero nosotros Fuimos A una constituyente Que dicho sea de paso Rodrigo Por si no te acuerdas Desde el momento En que salimos Electos De inmediato 24 horas después Había paz en el país Que eso tampoco Lo dices Entonces descalificar A la constituyente Que es un organismo Escucha bien La asamblea nacional Constituyente Es Supra constitucional Es Supra estado Está por encima Pero tú nos descalificaste Bien María Alejandra En el tema Que Rodrigo dice Que nosotros No estamos facultados Para Para Hacer leyes Para Firmar leyes O para hacer Para debatirla Dicho sea de paso Rodrigo También la debatimos En la comisión de economía Se debatió Se debatió En todos los sectores Esas leyes Ahorita Las que acabamos De aprobar Las del La del CENIAT Y todo esto María Alejandra Te dejo a ti Bueno Mario Buenas noches Gracias por la invitación Sobre todo Para aclarar El tema De La especie De que siguen Insistiendo En que nosotros No tenemos Facultades Ni atribuciones Para dictar Leyes En el marco De una constituyente Lo primero Que tenemos que decir Es que Ellos siguen Insistiendo En la tesis De que no somos Legítimos Ni somos Legales Somos legítimos Porque además Venimos de una elección Somos electos Por la base En elecciones libres Soberanas Convocadas además En el marco Constitucional Artículos 347 348 349 Y 350 Que es Específicamente Lo establecido En nuestra constitución Para el tema Para el tema De una asamblea Nacional Constituyente Ellos quieren Hacerle creer Al mundo Porque esa es La tesis De Guaidó De los gringos Y de todos Sus satélites De que la constituyente No fue legal Porque no se convocó Primero Una consulta Previa Resulta que eso En la constitución De 1961 No estaba establecido Y Chávez Utilizando A la Corte Suprema De Justicia En sala Político Administrativa Hace una consulta En base a la ley Del sufragio Para asuntos De interés Nacional Humberto Lerroche En una sentencia En la sentencia 18 y 19 Le da la razón Y convoca Un referente Un consultivo Que en su momento Chávez ganó Con el 84% Y por eso Se instala La constituyente Posterior A la consulta Entonces ellos Insisten que nosotros Teníamos que hacer Una consulta Primero No señor El 347 El 348 Y los otros dos artículos Son perfectamente claros Quiénes pueden convocar Cómo se convoca Cuáles son los requisitos Nadie puede negar Que aquí Venezuela Salió a votar Incluso En condiciones Contrarias Con unos señores Que pretendían No dejarnos votar Que nos cercaron Que nos tocó Montarnos Mudar Los centros Electorales Pues nadie Se puede Cómo votar La gente De los sectores De Chacao Baruta El Atillo En el Poliedro ¿Ok? Por supuesto Que es legítima Por supuesto Que es soberana Por supuesto Que es legal Entonces Nosotros tenemos Un legislativo Insubordinado Que está enfrentado Al resto De las ramas Del poder público Están avalando Un golpe de estado Continuado Y masivo Contra el país Ocasionándole daños Al país Cometiendo hechos Que pueden ser Considerados Traición a la patria Y están además Representando A un cuerpo De poderes Transnacionales Antipatriota Intentando destruir La república Y el orden Constitucional Entonces resulta Que ellos Pretenden Imponernos Una constitución Híbrida A imagen Y semejanza De lo que Ellos necesitan Y Les salió El tiro Por la culata Porque como Constitución Tiene una protección Especial Y específica Para momentos De alta tensión Política O alta tensión Social El presidente De la república Activa La constituyente Entonces actúa Como Una válvula Jurídico Política Atrapaciva A esas corrientes Subversivas A noventas Violentas Que además Está liberada Por grupos Terroristas Antinacionales Conservando Primero que nada La paz De la república Ahora Cito Una rama Del poder público Que le corresponde Dos funciones Fundamentales Que Dictar leyes Y además Ejercer Contraloría social De La gestión Y tiene entonces A una AN Que está en desacato Que está fuera Del marco Del orden Constitucional Que no De ponerse a derecho Porque a pesar De que entró Una nueva junta Directiva Ellos no han solucionado El tema de fondo Que es el desacato Entonces Estos francotiradores Ilegales ¿Verdad? Un acto subversivo Convocan A fuerzas militares Extranjeras Para invadir Y entonces Resulta que La constituyente Que tiene que estar Garantizando No solamente La paz social La paz económica También Nosotros no podemos Vicarle No, no simple y llanamente Ellos están sustraídos De la legalidad Y le corresponde A la constituyente Además incluso Mario En una tesis Que solamente Se da en Venezuela Que es la tesis De la coexistencia Porque cuando uno Revisa la historia Del derecho constitucional Y la evolución De la teoría Se da cuenta Se da cuenta Que las constituyentes Llegan Para acabar Con el poder constituido Que está establecido Y quedarse De ella Y sustituirlo ¿Tú te acuerdas? Perdón María Leandra ¿Tú te acuerdas Que empezaron a aprobar Leyes todas Anticonstitucionales? Y fueron Remitidas A la sala constitucional Y fueron rechazadas ¿Tú te acuerdas? A la vivienda Trataron de privatizar El sector vivienda Trataron de hacer Una serie de cuestiones Y luego Se vinieron Con el desacato Con estos dos Creo Diputados Que no Que no Fueron aceptados Tres incluyendo Uno del PSU ¿Sabes? Fíjate Es que el comportamiento De ellos Desde el primer día ¿Cuál fue el discurso Del señor Henry Ramos Aló? A Maduro Le quedan seis meses Porque ellos Pretendieron Aplicarle Al país Una visión Parlamentaria Del poder ¿Qué significa esto? Ellos creyeron Que desde el parlamento Ellos podían dar Un golpe de estado Y que aquí no había Ellos querían Repetir Lo de Paraguay Y lo de Brasil Aquí ¿Qué fue lo que pasó Mario? En nuestro modelo Constitucional Tiene Unas Válvulas Y un sistema De pesos Y contrapesos Que permite Ponerle freno El primer año De actuación Que es el año Donde ellos se dedicaron No solamente A hacer leyes Acuérdate que ellos Pretendían Convocar Una enmienda Constitucional Para Aló 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 ¿Me escuchas? Ahora sí Tú le esperas Mario Que ellos Incluso Pretendían Acortar El periodo presidencial Vía enmienda Que era un fraude A la constitución Todo eso Trataron de hacerlo Sin nosotros Aló Te está cortando La señal Sí Es que donde estoy Es un tema Porque yo no estoy En un teléfono fijo Sino en la calle En la calle Ok Sí Ok Entonces fíjate ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Subvertir el orden Constitucional La Constitucional Les puso Preparo Pero entonces Resulta Ahora A Acudir A reconocer A la sala Constitucional Y a la sentencia De la ley Si tú estás fuera De la ley Todos los actos Que tú viste Diste En absoluta Entonces nosotros Nosotros nos vamos a quedar Sin asamblea Sin poder legislativo De aquí A que termine el periodo Exacto La constituyente Está en la obligación De intervenir Para garantizar La paz No solamente La paz Como te dije Social Sino económica Por supuesto Que tenemos Una pregunta Para responderle También a Rodrigo Cabeza Porque él dice Que este es una Constituyente Toda chavista Nosotros Llamamos A todos los sectores A participar Incluso partidos políticos ¿No? Claro Fíjate La particularidad De esta constituyente Más allá De la que Convocó El presidente Chávez Aquella Es Basada En Quien elegía A quien elegía Participar Era a través De los partidos políticos Esta sufre Un cambio sustancial Porque la participación Fue mixta No solamente Partidos políticos Que fueron Los constituyentes Electos Por municipios Sino además Por sectores sociales Exacto Es decir Nosotros ahí Tenemos una Digamos Una Dicencia Sustancial Con respecto A la otra Constituyente Pero es que además Nosotros internamente Bien hay corriente Mario Tú lo sabes Internamente Dentro de la Constituyente Hay corriente Que incluso No están de acuerdo Con alguna cosa No están de acuerdo O sea Por favor Bueno María Alejandra Muchas gracias Por aclararme El tema Constitucional Para que Rodrigo Cabeza Sepa Que es que Nosotros No estamos Haciendo las cosas De manera De manera Abyecta Como dice O digamos Que tenemos Que tenemos Constituyente Chavista Que amolda Las leyes De acuerdo A lo que Nosotros Queremos Como Revolución Muchas gracias María Alejandra Un abrazo Un abrazo También Bien Por otro lado Él expone Para atacar Las leyes Yo voy a resumir Rápidamente Expone Toda su exposición En un discurso De derecha De economía Derecha Economicista Perdón Monetarista Fíjate que Él le da Él habla De la Hiperinflación Por el pago De los petros Que se dieron Ahorita en diciembre Vean bien Lo que yo estoy Diciendo ahorita Porque yo también Quiero Tira una opinión Mía O sea Emitir una opinión Entonces el señor Dice Que Entre enero Este Diciembre Y enero La hiperinflación Se disparó Por culpa Del circulante Que salió A la calle O el circulante Virtual Pues en este caso Los petros Y habla De un Doscientos Cercano Al doscientos Por cien Ahora la pregunta Que yo le haría A Rodrigo Verdad Aquí El año pasado Camarada Rodrigo De diciembre A enero O en este La hiperinflación Se disparó A cuatrocientos Por cien Y nosotros No Precisamente Por hacer Políticas Monetaristas Y eso Lo digo yo Como una autocrítica Que no sacamos Este Circulante A la calle O circulante Virtual Como le llamas tú De todos modos Se provocó Una hiperinflación Pero lo más terrible De esto Y esto Tiene que saberlo Todo Incluso Hasta la gente Mis camaradas De la Comisión De Economía Que yo pertenezco A la Comisión De Economía Lo más terrible De la Exposición De Señor Rodrigo Cabeza Es que el hombre Sin Hablar nada Del bloqueo Ni de las medidas Coercitivas En contra de nosotros El bloqueo Absoluto De las cuentas El robo De Citgo Cómo nos han ido Esquilmando Sacando todos los fondos A nivel internacional El sistema financiero mundial El señor Rodrigo Dice Que nosotros Tenemos que ir Al fondo monetario O sea Prácticamente Al sistema financiero mundial Él no dice Fondo monetario Porque generalmente Cuando se habla De ir al sistema financiero mundial El señor Rodrigo Cabeza Se cuida De decir Fondo monetario No Tenemos que emitir Bonos Tenemos que ir A negociar Con el fondo Monetario Arrodillarnos Pues Lo que tampoco Dice el señor Rodrigo Cabeza Es que si nosotros Vamos al fondo O sea Si nosotros Llamamos al fondo Monetario De inmediato Estados Unidos Va a decir Que la revolución Bolivariana Es decir El presidente Nicolás Maduro No va a poder No va No va a ser Aceptado Aceptada Ninguna negociación Con el fondo Monetario Internacional Eso no lo dice El señor Rodrigo Cabeza O sea El expone Una teoría Monetarista Expone Que nosotros Tenemos que ir Al fondo Monetario Internacional O al Vamos a decirlo En sus palabras O al sistema Financiero Mundial Integrarnos Nuevamente Al sistema Financiero Mundial Que estamos Dominados Por Estados Unidos Que Estados Unidos Nos tiene bloqueados Y él expone Que nosotros Tenemos que hacerlo Para arrodillarnos Decirle al fondo Monetario O decirle al banco Mundial O decirle a todos A todos los demás Que mira Vengan Yo necesito dinero Por favor Vengan Eso es lo que estás Exponiendo Rodríguez Vamos a quedar Claro Camarada Y ahí por eso Yo puse Invitado A Chávez Y ya voy a decir Algo también Que es un error Nuestro Chávez decía Que nosotros Somos el mal Ejemplo Por eso es que Estados Unidos Nos está bloqueando Por todos lados Ahí llamaron Incluso Una intervención Militar Que no se Les ocurra Repite Voy a repetir Las palabras Del comandante Hugo Chávez Esta es una revolución Pacífica Que quiere ser Pacífica Pero no está desarmada Es una revolución Armada Eso se lo Se lo estoy respondiendo También a Rodrigo Porque Le hace un flaco Servicio a la revolución Después que tú Tuviste la confianza Del comandante Chávez Le hace un flaco Servicio a la revolución Haciendo esa exposición Monetarista De una exposición De derecha Simple pues Pareciera que no inventaran ¿Ve? Y está contraria A todo lo que expuso El comandante Chávez Independientemente De los errores Que hayamos cometido Y que seguimos cometiendo Pero hay algo Fundamental Que yo quiero traer A colación Incluso para nuestra gente Cuando se le responde A Rodrigo No dicen Algo que es elemental Que el punto Central Me disculpan Si tengo una opinión Mía y me hago responsable De ella Que el punto central Del quiebre De nuestra economía El punto central Del ataque A nuestra economía Escuchen bien El arma más poderosa Que han utilizado Que han utilizado Y se utiliza Desde Colombia Y la ha utilizado El sistema financiero mundial A través de un señor Llamado Steve Hank Pero la herramienta Más poderosa Es el ataque A nuestro A nuestra moneda Eso No lo estamos diciendo Y pareciera Que lo quisiéramos borrar No, 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 no El ataque a la moneda Es Escúchese bien Cuidado Si no es el tema central Escuche bien Lo que le estoy diciendo Es el tema central Es el punto neurálgico De nuestra economía Siguen atacando Nuestra moneda Nosotros sacamos el petro Si Pero siguen atacando Nuestra moneda Y la hiperinflación Provocada Es provocada Por el ataque a la moneda Lo demás Las medidas coercitivas Bloqueo Y todo Que es profundamente dañino Para la revolución bolivariana También es importante Pero se lo estoy diciendo Claro No dejemos No dejemos un lado No borremos Lo que es el ataque Y la herramienta Principal Desde Hace bastante tiempo Incluso desde el tiempo De Chávez Que es el ataque A nuestra moneda El ataque A nuestro signo monetario Yo no voy a repetir aquí Si la moneda Tiene que ser respaldada Nada de eso Eso yo lo dejo al Estado Pero no podemos olvidarlo Y hay que decirlo Hay que decírselo a la gente La hiperinflación Ha sido Orquestada En contra De nuestra moneda Con la utilización Del dólar Del dólar Vean en Cuba Señor Rodrigo Para usted Que hicieron Contra el ataque A la moneda Pecharon El dólar Con el 20% Le parece malo Que nosotros Pechemos el dólar Con el 20% El 25% Como usted dice Usted va Con dólares Para comprar Ceucé En Cuba Y le dan Por cada peso Le cobran a usted 0,80 centavos De dólar O sea 20% menos Usted va con el euro Y le dan Este Un euro y pico O sea Perdón Un Ceucé y pico Por cada euro No le pechan Nada en absoluto A la moneda Del euro Es malo Así La economía Que también Está bloqueada Desde hace 60 años Camarada Rodrigo Porque pareciera Que usted No es de izquierda Y pareciera Que no lo recuerda Ahí está La revolución Cubana Manteniéndose En el poder Yo quiero Finalizar Este tema Con Rodrigo Diciendo Lo siguiente Miren Nosotros Podemos Cometer Errores Y nosotros Estamos Obligados Incluso Hasta como Constituyente A debatir Cuando uno Ve un error O como Constituyente Y como Pueblo Porque el pueblo También tiene Derechos Porque la economía No es solamente Escúchenme Para profesionales No Usted tiene que Estudiar economía Eso lo dijo Chávez Lo dijo Chávez Uno tiene que Aprender Tiene que Saber Porque forma Parte del Poder Popular Entonces Cuando yo veo Gente Me da Pena Ajena Dolor Ver gente Que estuvo Al lado Del comandante Chávez Y probado Que han mantenido Tesis que son De derecha Y son Tesis Blandengues Y esta revolución No es para Timorato No es para Cagones Lo digo así Claro y raspado Esta revolución No es para Cagones Aquí Nosotros No podemos agarrar Y está viendo A la derecha Volteando para la derecha Para ver si nos salvamos En el caso De que entren Los gringos No Eso es mentira Que van a salvarse Los que entren Ahí está Bolivia Yo se los puedo Poner clarito Bolivia tuvo La mejor economía De todo El continente El año pasado Hasta que llegó El golpe de estado Estaba preparado Por eso es que Hay que ser críticos Estaba preparado El pueblo boliviano Para responderle A la agresión Que está en este momento Allí Yo creo que sí Lo que pasa Es que no hubo Voluntad política Para responder Yo si lo digo Claro y raspado No hubo Voluntad política Ahora Traten de entrar A Venezuela Porque si Van a ver Los timoratos Que van a tratar De retratarse Con el Imperialismo Norteamericano Ese es su problema Camarada Ese es su problema Y ahí yo digo Como Dios dado Todo aquel Y yo no estoy Haciendo ninguna amenaza Aquí Todo aquel Que colabore En una invasión Una hipotética Invasión gringa O hipotética Invasión Multinacional Que es la que quieren Provocar A tierra venezolana Todo aquel Que colabore Para nosotros No es venezolano Y debe ser Tratado como Enemigo Porque yo A estas alturas Gente Que haya estado Al lado El comandante Chávez Que habló Con él Que contó Con su confianza Que estuvo allí Y que participe Y le haga un flaco Servicio a la revolución Haciendo ese tipo De audio O ese tipo De declaraciones Me parece Absurdo Me disculpa Para eso hay Digamos Escenarios En donde uno Puede debatir Una vaina es debatir Y otra vaina es descalificar Usted descalificó No solamente A la asamblea nacional Constituyente Sino que Descalificó A los constituyentes Y descalificó O sea Usted se colocó Al lado de la derecha Simple Al lado de la derecha Con toda pena Lo digo Yo lo conocí A usted camarada Pero con toda pena Lo digo Y no puede ser No puede ser Yo puedo estar Descontento Vea usted Yo estoy exponiendo Algo que Bajo mi punto De vista Lo poco que yo Conozco de economía Que gracias Pascualina Curso Que me ha enseñado Pero lo poco Que yo conozco De economía Yo estoy exponiendo Algo que para mí Es real El ataque a la moneda Para mí Es elemental Y no puede obviarse No puede borrarse Uno tiene que decirlo Porque eso no ha ocurrido En Venezuela nada más Nosotros hicimos aquí Un programa En donde se Se hizo un recuento De todos los ataques A la moneda En cada vez Que el imperialismo O los imperialismos Querían atacar un país Lo primero que hace Trata de atacar A la moneda Provocar la hiperinflación Y eso no se puede negar Discúlpenme Ya habrá Ya habrá mecanismos Para ver cómo Yo no voy a Ponerme aquí Repito A estar Recomendando mecanismos Para poder Detener la hiperinflación O detener por lo menos El ataque a la moneda Yo no veo El Estado Tiene que agarrar Y montarse en eso Pero borrarlo no Y vea usted Que yo lo digo Públicamente aquí En BTV Canal 8 Pero yo en absoluto Voy a aprobar Camarada Y discúlpeme Esto si lo digo yo Como revolucionario Pero yo no voy a aprobar Ir al sistema financiero Arrodillame al fondo monetario Coño no lo voy a hacer No lo voy a hacer Yo por Por agarrar Y Y vender Todos los recursos Entregarle todos los recursos Al gobierno norteamericano Al sistema financiero mundial Para que nos endeuden Así como nos están tratando De endeudar Camarada Y ya le voy a hablar De otra cosa Para que lo sepa Si es que está viendo el programa Por ejemplo A los camaradas De la Comisión de Economía Yo les voy diciendo De antemano Ahí hay un periodista O una periodista No sé qué es Que se la pasa yendo allí Este de Bloomberg ¿Qué es Bloomberg? ¿Qué es Bloomberg por favor? Bloomberg Es una televisora Es un Es un Digamos Un medio de comunicación Dedicado Único y exclusivamente Inversiones y todo De la Bolsa de Nueva York Y del sistema financiero mundial Bloomberg es un brazo Del fondo monetario Así mismo Como lo está oyendo Es un brazo Del fondo monetario ¿Qué pasó En estos días? Y quiero aclarárselo a la gente Quiero aclarárselo a la gente Porque la gente Ese es el tema Que yo decía al principio Que nos convertimos en espejo Y eso es malo Nosotros no podemos Seguir convirtiéndonos En espejo de nadie Viene Bloomberg Y sacó un Sacó un ¿Cómo se llama? Este Un artículo Por cierto Que incluso No solamente sacó el artículo Sino que emitió un video Porque ellos Ellos tienen Por las redes de internet Tienen noticias ¿Tú tienes allí por favor El de El de Plan Bloomberg Que es el video 4 Por favor Mientras estoy buscando algo aquí ¿Lo tienes listo? Video 4 Video 4 Dígame si lo tienes listo Dele Póngalo Maduro plantea privatizar el petróleo En un sorprendente giro A las políticas de su gobierno Quizá impulsado por la inestabilidad económica y social Que afecta al país sudamericano Representantes de Nicolás Maduro Buscan que empresas como Rosneft de Rusia Repsol de España Y Eni de Italia Asuman propiedades petroleras Controladas por petróleos de Venezuela Y así Renegociar su deuda De acuerdo con fuentes de Bloomberg Sin embargo El cambio no es fácil Ni rápido Las leyes venezolanas Tendrían que modificarse A través de la asamblea nacional Controlada por Juan Guaidó Y que negaría cualquier opción Que permita dar oxígeno Al régimen de Maduro La asamblea nacional También se encuentra en disputa Tras la negativa de parte de Maduro Para que legisladores Seleccionaran un nuevo jefe ¿La razón? El gobierno busca facilitar La promulgación del cambio de ley Mientras tanto Petróleos de Venezuela Pide a nuevas compañías inversoras Que se les pague Con flujo operativo Es decir Dinero Y no instrumentos financieros Si es que la propuesta Sigue adelante Esta opción No contempla Lo que pasaría Con algunas empresas Con licencias temporales Para operar En Venezuela El 27 de enero Bloomberg Saca una noticia Y de inmediato Toda la gente Porque nosotros somos espejos Repito De inmediato Dijimos Coño Van a privatizar PDVSA ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Entonces vean La noticia de Bloomberg Venezuela analiza Privatizar petróleo Ante desplome económico No dicen bloqueo No dicen No, no Desplome económico Nosotros somos los culpables Entonces pone aquí Ante el colapso económico Y rígidas sanciones Del gobierno Y rígidas sanciones ¿Ven? El gobierno socialista El presidente venezolano Nicolás Maduro Propuso Otorgar participaciones Mayoritarias Al control de su industria petrolera Eso no puede ser Camarada Pero lo voy a repetir Esta vaina Esto es un plan Un plancito Que hay Para dejar correr Por ahí Bueno Vamos a privatizar Los sectores estratégicos De la nación Eso no va a suceder Primero porque Anticonstitucional Empezando por ahí Bueno Si vamos a ser pragmáticos Pues prácticos Para poder responder Dice aquí Representantes de Maduro Han mantenido conversaciones Con la rusa Rolf Neff Repsol De España Y ENI Espada Italia La idea es permitirle Hacerse cargo De las propiedades Petróleas controladas Por el gobierno Y reestructurar Parte de la deuda En este tal petróleo De Venezuela Sea cambio de activos Según personas Con conocimiento del tema No te cita a nadie No dice Quien es el que habló Quien es el que dijo Nada Eso es normal En los medios de comunicación Cuando trata De esparcear un rumor La propuesta Que ofrecería un respiro Al sector petrolero Acuérdense Aquí están diciendo Que la mayoría Pues accionaria Se la vamos a entregar A la gente A los A Rofnes Y todo esto Ya le voy a explicar La propuesta Que ofrecería un respiro Al sector petrolero Ya muy debilitado Está aún en etapas iniciales Y enfrenta grandes obstáculos Las leyes venezolanas Tendrían que modificarse No las leyes Mi amor La constitución Y hay desacuerdo Respecto a la manera En cómo financiar Las operaciones Por otra parte Las sanciones de Washington Prohíben Que cualquier empresa Estadounidense Haga negocios Con el régimen de Maduro Sin una licencia Las sanciones También han desalentado A las empresas No estadounidenses A invertir en Venezuela La una vez admirada PDVSA Compañía estatal Con una producción De 3.5 millones De barriles diarios Ahora bombeó Un mínimo Histórico De 700 mil barriles Por día A pesar de tener Una de las reservas petroleras Esta asamblea nacional Para que el tesoro De Estados Unidos Cambie su política Es casi seguro Que requerirá La aprobación Del líder opositor Juan Guaidó ¿Quién coño es Juan Guaidó? No, no Es que hay que decirlo De una vez Nosotros seguimos Siendo espejos De esto ¿Quién coño es Juan Guaidó Para venir a privatizar PDVSA? Es que ni siquiera Es presidente De la asamblea Entonces hay que hacer La pregunta Por eso es que Yo digo El que lee esta noticia Y sale corriendo Y dice No, no, no Vamos a privatizar PDVSA No sabe Lo que está diciendo Repito ¿Quién coño Es Juan Guaidó? Por favor Para Para venir A privatizar PDVSA ¿Quién coño Es él? Es que ni siquiera Suponga Mire, se lo voy a poner De esta manera Supongan Que la asamblea Nacional La actual Sale de desacato Y entra en actividad Y que desde la asamblea Nacional Se le ocurra Al presidente Parra No a este pendejo ¿No? Se le ocurra Tratar de privatizar PDVSA ¿Quién coño es Parra? ¿Y quién coño Es la asamblea nacional Para privatizar Los recursos Que constitucionalmente Pertenecen al pueblo Venezolano ¿Quién es? ¿Se fijan? Y es una respuesta Rápida Dura Fea Y con grosería Y todo ¿Quién coño Es Juan Guaidó? Un poder De todo el poder Ejecutivo Un poder No puede pasar Por encima De la constitución Y no estoy mencionando De pasar por encima De la asamblea Nacional Constituyente Que es su prestado ¿Qué están haciendo? Ve bien Este plancito De Bloomberg Se lo estoy diciendo A usted directamente Señores Corresponsales De Bloomberg Que se la pasan Metido allá Frente a la comisión De economía A ver que pescan Y se la pasan En la asamblea nacional A ver que pescan No, aquí no van a pescar Nada Aquí no van a pescar Nada Y no siguen inventando Mierda Igual como inventa El Washington Post Igual como inventan todo No nos sigan inventando Repito Los recursos Lo que llaman PDVSA Lo que llaman El petróleo Es Constitucionalmente Del pueblo venezolano No puede ser privatizado ¿Me estás entendiendo? Hay otra cosita Rapidito Si los gringos Estuvieran Estuvieran invirtiendo aquí La Exxon La Chevron Y todo esto Estuvieran ellos contentos Calladito Contento Ah no Pero cuando hablan De la Rofnes Cuando hablan De los chinos Que es otro cuento chino Que tienen por aquí El Bloomberg Cuando hablan Del cuento chino Cuando hablan De Italia Cuando hablan De otra Petroleras Ahí sí Entonces dicen Privatización Pero si los gringos Entraron en licitación Supongan Y quieren invertir No, eso no es privatización No nos vamos a meter Ese es igual Este mismo Bloomberg Por eso es que yo digo Que hay un plancito De Bloomberg Moviéndose en el tema Económico Empezaron A hacer unas declaraciones No sé Así como sinuosas Pues En donde decían Que nosotros vamos a empezar Como el modelo chino De los años 80 ¿No? Y Chávez fue a quien Eso es muy claro Nosotros tenemos un modelo Que tiene que ser Un modelo Socialista Que tiene que ser Creado Hacia el socialismo Por nosotros Y con nuestras Características No El modelo chino Sí está bien A ellos le funcionó Y camaradas chino Están adelante Y ahí tienen Una potencia Que está enfrentándose Estados Unidos Sí Pero China No tiene los recursos Que nosotros tenemos ¿Te fijas? Esa es la grandísima diferencia Ellos hicieron su modelo Y se les respeta Igual como nosotros Respetamos el modelo iraní Igual como nosotros Respetamos el modelo ruso Nosotros respetamos El modelo De cada uno De nuestros aliados Porque nosotros Lo primero que escribimos Es la carta De las Naciones Unidas Que es La no intervención De los pueblos No En los asuntos internos De los pueblos No Cada pueblo Tiene que autodeterminarse Cada pueblo Tiene el gobierno Que quiera No el que venga Decir Estados Unidos Que tiene que haber Y eso está en la carta De las Naciones Unidas La libre De autodeterminación De los pueblos Eso está ahí Carta universal Por cierto Aprobada por el mismísimo Estados Unidos Lucien Agarri Te dice No Nosotros vamos Hacia el modelo chino En los años 80 ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo Ustedes escucharon eso? Primero porque China No tenía En el momento que China Va a hacer su plan A 50 años Lo tiene que hacer Hacia afuera Porque no tiene Los recursos Nosotros si tenemos Los recursos Uño hasta ¿Cuándo vamos a estar Vamos a estar Este Imitando cosas O inventando Vainas Por ahí salió El día 29 Cuando iba para la asamblea Yo agarro y digo Yo a veces no quiero Escuchar más emisoras Busco Amargame la vida Un momentico Y me meto En el circuito onda Onda FM Circuito onda Circuito más o menos Como cuando Globovisión Sabe del año 2002 Más o menos Tú entras ese circuito Al circuito onda Y es terrible Es una vaina Peligrosísima Y estaba Shirley Barnagy Barnagy o Barnagy Se llama Shirley Barnagy Vincular al sionismo ¿Verdad Shirley? Vincular al sionismo Entrevistando un economista ¿Saben la barbaridad que dijo? Yo tengo que lograr La grabación de ese programa Porque yo quiero pasarse El tipo sin rubor ninguno Escuchen bien Sin rubor ninguno Dijo que lo primero que tiene que hacer El nuevo gobierno Bueno no Maduro Ni la revolución bolivariana Porque para ello Esto tiene que desaparecer Para dar paso a su nueva economía ¿Saben cuál es la nueva economía? Explicada En el programa de Shirley Barnagy Y aprobada por Shirley Barnagy Que no recuerdo a quien entrevistó Yo coño Yo tengo que conseguir esa grabación Del día 29 de enero ¿Sabes lo que Lo primero La primera barbaridad que dijeron? Que bueno Que todos los Los servicios Pues no sirven Fíjate bien No sirven No tenemos sabotaje en la luz Y luchando Un saludo a Morela Un Una ¿Cómo te digo? Tenemos un pueblo Metido en En PDVSA Metido en En Corpoelec Metido en todos los Todos los sitios Tratando de defender La nación De los ataques Que nos han tirado Y ellos dicen No Lo primero que tiene que hacer Un nuevo gobierno Es poner todas las tarifas A precio internacional Va a ser una época dura Dice así El que El pendejo Que estaba hablando Dice Va a ser una temporada dura Y si Sí 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 Es decir Vamos a poner la luz Al precio Internacional Vamos a poner la gasolina Al precio internacional Vamos a poner el agua Al precio internacional Vean ustedes esto Y más terrible aún Agarre y dice Bueno Lo de la gasolina Es necesario Ponerlo a precio internacional ¿Verdad? Y bueno Habrán menos carros Circulando Esta vaina Claro La gente Quién va a agarrar Quién va a agarrar Y va a comprar Este gasolina A precio internacional ¿No? Empezando por ahí Entonces Este Habrá menos carros Menos contaminación Menos polución ¿Qué ha hecho? La gente que se joda Las clases medias Es más Lo dice Que las clases medias Y las clases Que tienen poder adquisitivo Son los que van a comprar La gasolina Son los que van a poder Pagar la luz ¿Verdad? Maman Bernagui Son los que van a poder Pagar el agua Por eso A mí me encantó La respuesta Que dio El presidente Nicolás Maduro En una entrevista Correa Cuando Correa Le dijo Oye Pero los precios De la gasolina El precio del agua El precio de la luz Ustedes lo tienen muy bajo Sí Pero resulta Que nosotros Tenemos un ataque A la economía Un ataque A nuestra moneda Que provoca Una hiperinflación Imagínense ustedes Con todo el ataque A la economía Que nosotros tenemos Una dolarización De facto Que tenemos Que es otra cosa Que Rodrigo Cabeza Nos dice Una dolarización Impuesta De facto Después de todo eso Que nosotros También le pongamos Imagínense Todos los problemas Que tenemos ahorita Para poder conseguir Comida Para poder Para poder mover Ese transporte Y que venga El gobierno Así El nuevo gobierno De ellos De la derecha Y lo primero Que haga es subir Todos los servicios A precios internacionales Ah De paso Y habla de la privatización En forma Por eso es que yo te digo Que Bloomberg Está directamente Vinculado A lo que estos economistas Están hablando Privatización Mira Retornar A los tiempos Que provocaron El 27 y 28 de febrero Del año 89 La gente no sabe Lo que dice Están anclados En el pasado Y ellos creen Que como en Bolivia Hay una Esa si es una tirana Y dictadora Que controla Escúchese bien Ese fue el problema De Bolivia Que controla El ejército Que controla La policía Que reprime Todos los días Al pueblo boliviano Ellos creen Que eso va a pasar Aquí igualito Por eso es que yo Siempre digo ¿Se quieren tirar Un golpe de Estado? Echenle bola Echenle bola Por eso es que yo he dicho ¿Quieren hacerlo? Háganlo Vamos a ver Si el pueblo Va a aceptar A ver cuánto van Vamos al hipotético Caso que usted Tome en Miraflores Y la primera medida Que usted haga En el primero Como dijo Hausman Vamos a endeudarnos Con 180 mil 200 mil millones De dólares Con el fondo monetario Y segundo Pongamos todos los servicios A precio internacional Vamos a ver cuánto Ustedes duran En el Palacio de Miraflores Se los estoy Háganlo Y vemos Vamos a ver cuánto Ustedes duran Supongan ustedes Que ustedes llegan Al poder Caso hipotético Traten de hacerlo Quiero poner a Chávez Porque me he invitado Hablando sobre La economía En esto ya yo Escuché a Diosdado Decía ¿Para dónde vamos? Para el socialismo Ah que la transición Es lenta Si es lenta Como dicen Los de la oposición El que se cansa Pierde Ellos están cansados Nosotros no Y le repetimos Nosotros Todos los días Todos los días Nos paramos con Chávez En el corazón Todos los días Es más Les voy a decir algo Si internamente Nosotros tenemos Gente blandita Es mejor que esa parte De verdad Es mejor que esa parte Si no tiene eso Que se llama cojones Apártese Apártese Porque la revolución No va por autopista Chávez lo dijo La revolución es para Para gente valiente Nosotros hicimos Este Aprobamos La Asamblea Nacional Constituyente La plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente Aprobó Una condecoración Para los valientes La de los puentes ¿Se acuerdan? La batalla de los puentes ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver ¿Qué decía Chávez? La economía Por eso que yo invito a Chávez A mí me encanta Invitar a Chávez Dice que iban a privatizar PDV ¿A quién dijo? No señor Y Chávez en eso fue muy claro Todos los sectores estratégicos Tienen que estar en manos del Estado Control Ah que nosotros Damos concesiones Sí Y las concesiones siempre Nosotros estamos por arriba No por debajo Señores de Bloomberg Están equivocados Y no sigan haciendo Ese tipo de historietas Esas historietas Son pa pendejo Pa pendejo Y hay gente Que se lo cree Hay gente que se lo cree Yo les repito Y lo digo De manera personal Como revolucionario Jamás Aceptaría Que la revolución Llegara a negociar Con el Fondo Monetario Internacional Eso sería Retroceder Al tiempo De los cavernícolas Al tiempo De la Cuarta República Eso no va a pasar Eso no va a suceder Nosotros tenemos recursos Tenemos recursos allí Certificados Con los que podemos responder Lo que falta es Voluntad Política Fuerza y Trabajo 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 Y más trabajo Lo decía Bolívar Vamos a escuchar a Chávez Rueda Y la economía La economía Hay que recordar Que es una ciencia Eminentemente social Eminentemente social Y la economía No puede desprenderse De la política Así que más bien Habrá que hablar De economía Política Una especialidad No Jorge Una disciplina Una disciplina Que se abandonó Mucho por cierto Sobre todo Cuando llegó Al neoliberalismo Y el economicismo No se puede entender La sociedad Sin la economía No se puede entender La política Sin la economía Economía Además Hay una estrategia Que Que es de las cúpulas Que al mundo Han dominado De las élites Imperialistas Capitalistas Burguesas Etcétera Una estrategia Destinada A mantener A la mayoría En estado De ignorancia Acerca del tema Económico Y de muchos otros temas Pero hablemos Del económico No que sea un tema Para expertos No que sea un tema Para los Tanques de pensamiento Y los grandes pensadores De tipo Chocolate Dulcito Etcétera Grandes pensadores Son tan grandes Como dice Los Robertos Que a veces Uno no logra entender Esas expresiones Bueno No la economía La economía Debe ser parte De la cotidianidad Es parte De la cotidianidad Ahora hay que estudiarla Invito a que la estudiemos Y no solo los que están En la universidad Estudiando economía No Todos Yo creo que Este descubrimiento Como dice Engels De Carlos Marx Lo que él llama La ley del desarrollo De la historia humana Así Tan sencillo Tan sencillamente Explicado Sin embargo Es la lucha más compleja De la historia humana Lucha eterna Y lucha Que hoy Ha recrudecido Producto De la conciencia Que también Ha estado Renaciendo Producto Del desplome Afortunado Del proyecto Hegemónico Imperialista Del capitalismo Mundial Y el despertar De la conciencia De millones De hombres y mujeres En América Latina Y en el mundo Por eso creo que El partido Uno de los Retos más grandes Que tenemos Es darle Contenido Cada día más profundo Alimentándonos De estas corrientes Del pensamiento humano O el pensamiento universal De las corrientes Revolucionarias Del pensamiento universal Darle vida A nuestro proyecto Y nuestro proyecto Del socialismo bolivariano Tiene que alimentarse Por supuesto Con las nutrientes Del pensador Infinito Y eterno Que seguirá siendo Carlos Marx Y aquí algo fundamental La fase económica Que no estamos diciendo El economicismo Porque algunos En el mismo Marxismo Derivaron Durante las décadas Del siglo XX En algunas partes Se derivó Hacia el economicismo No fue El planteamiento De Carlos Marx El economicismo Pero sin duda Es esencial La creación De la base Económica Del proyecto socialista El socialismo Científico Si no El socialismo Estaría condenado A ser algo así Como un 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 ánima sola Un alma errante Un sueño Sin concreción Un espíritu Por allí Deambulando Por los recovecos De los pueblos Y de la historia Estamos obligados A darle Base económica Y estamos obligados A conformar Y a consolidar Esa base económica Satisfaciendo Primero que nada Las necesidades Elementales Del hombre De la mujer Del ser humano Como dice Engels Lo dice de manera Muy sencilla No Descubrir No Que el hombre Necesita en primer lugar Comer Beber Tener un techo Y vestirse Antes de poder hacer Política Ciencia Arte Religión La economía política Es más abarcante El concepto La economía política Así lo creo Abarca la economía social La economía política No solo abarca La economía social Sino que también Debe abarcar La economía El estudio Pues de la economía No social Porque uno pudiera decir Muchachos Que hay dos grandes Corrientes De la economía La economía social Y la economía No social O asocial La economía A social O no social Es precisamente La economía Capitalista ¿Por qué? Porque destruye La sociedad Va Contra los valores De la sociedad Contra la existencia Misma de la sociedad Contra los principios Éticos De una sociedad Que tiene que fundarse En la igualdad En la justicia En la vida En la dignidad De cada uno Y en la dignidad De todos Y eso en el capitalismo Es imposible La vida De todos La dignidad De todos En el capitalismo También lo decía Aristóteles Mucho antes Que Einstein Aristóteles Lo dice En su tratado Sobre la política Que Un sistema No se hablaba Entonces todavía De capitalismo Y socialismo Que un sistema En el cual Una minoría Se vuelva Cada día Más rica Y se adueñe De los beneficios Que a todos Les corresponden Y abandone A la mayoría La miseria Es una sociedad Inviable Y ya no es Una sociedad Se convierte En una guerra Por la sobrevivencia Esa es la sociedad Si es que así Pudiéramos llamarla Capitalista Que termina siendo Una sociedad Violenta Inhumana Y por tanto No es realmente Una sociedad Es otra cosa Es la ley De la selva Sálvese quien pueda Pero siempre En esta Tipo de sociedades O de situaciones Impera O termina Imperando La ley De la selva El más fuerte Iguales Donde no haya Oprimidos Ni opresores Donde no haya Explotados Ni explotadores Sino donde todos Seamos libres E iguales Eso solo se logrará Cuando la sociedad Sea plena Y socialista El mercado El mercado Es una realidad No se puede negar Es como que tú Negaras la luna En la noche No Ahora ¿Qué tipo de mercado? En un modelo Socialista Hay que ir Desmoronando Por decirlo así Derribando Más bien El paradigma La cultura Creada De un libre mercado Y de una mano invisible Que todo lo arreglaría Al final Es una barbaridad De las más grandes Que uno puede haber oído En cien siglos No El mercado Tiene que ser Un mercado regulado Y no solo regulado A través de leyes Es el Estado El que tiene que regularlo Ahora No es el Estado burgués Es el Estado revolucionario Es el mercado Un mercado No lo voy a llamar revolucionario Pero la frase de Mesaro Me gusta El mercado socialista Nosotros podemos crear Un mercado socialista Que incluya Al sector privado Venezolano Al sector privado Que se subordine A las leyes No estos que acaparan Los alimentos Para venderlos más caros No los que acaparan Vehículos Para revenderlos O los que se llevan De contrabando alimentos Para Colombia O para el Caribe No Eso no es mercado Ni es nada Eso son mafias En verdad Esos son delincuentes Ninguna revolución Se hace Por autopistas No El camino Como dijo el gran Argimiro Gabaldón Duro Difícil Pero este es el camino Este es el camino El único camino Que nos llevará A la construcción De la patria socialista No es el camino Del capitalismo O del reformismo Este congreso Se instala En un momento De Reactivación Por decirlo así De la ofensiva Imperialista En América Latina Y en el Caribe En un momento En el cual La derecha continental Subordinada al imperio Y todos los planes Y todos los planes Que se han reactivado Contra Venezuela Contra Bolivia Contra Ecuador En este caso Un estado Popular Un estado liberador No un estado Opresor Represivo Subordinado a la burguesía Subordinado al imperialismo Ese es el estado Al que hay que acabar El estado Burgués El estado Pitiyanki Utilizado por las clases Dominantes Para atropellar A la clase Obrera A los trabajadores Y al pueblo Y para cuidar Sus intereses Unos escritos De Lenín De 1890 Por ahí Mucho antes Del triunfo De la revolución Rusa El trabajo Se llama Sobre el problema De los mercados Y Lenín Hace un análisis Extraordinario Del tema De los mercados Porque el mercado Existe Yo Ni nadie Puede negar El mercado El mercado Es tan antiguo Como La humanidad misma Lo que nosotros Atacamos Es el llamado Libre mercado Que no es libre Ni es nada Es uno de los mecanismos Que creó El capitalismo Para expropiar Al pueblo Para asaltar Al pueblo Convirtiendo Todo en mercancía Y aplicándole Al verdadero valor Que tiene cualquier cosa Una gorra Un pañuelo Una taza Un libro Una camisa Un carro Un apartamento Cualquier cosa El capitalismo Lo convierte En mercancía Hasta el hombre La mujer Es convertida Por el capitalismo En mercancía Hasta los niños El capitalismo A todo producto Le aplica Un factor Que se llama Plusvalía Al verdadero valor De cualquier Cosa Ellos le aplican Un factor La plusvalía O el plusvalor Que también Conocemos nosotros Como ganancia La ganancia ¿Cuánto le voy A ganar a eso? Y la plusvalía En el capitalismo Lo que hace Es crecer Crecer Y crecer Y aquí En Venezuela La oligarquía Venezolana Montó Uno de los sistemas Capitalistas Más Feroces ¿Por qué? Por el modelo Económico Venezolano Que se fundamentó En la renta Del petróleo Y nosotros Tenemos que Frenar eso Tenemos que Quebrar ese modelo A Chávez Hay que repetirlo Para que nos den Nos advierta A nosotros Pero ahí hay una frase Que me pasaron ahorita Que dice Medicina Que no se repite No surte efecto Y es verdad Hay que repetirlo Y el socialismo Hay que asumirlo Sin complejo ninguno También por aquí Y es verdad ¿Qué impuso El capitalismo? ¿Qué impuso O qué impusieron ellos? La usura Y fíjense ustedes Los Estados Unidos Que desde su Misma Origen Religioso Admitieron la usura Como una forma De hacer negocio Como una forma De tener Plusvalía Ganancia Es condenado Por el Corán Es condenado Por los musulmanes Para que ustedes vean La usura Dice Así Es un vicio Que se permitió A la sociedad Y el sagrado Corán Prohíbe La usura Porque daña El alma De la sociedad Ustedes no ven Lo que nos está Pasando Pues Te llegan Las transnacionales Y un producto Esa plusvalía De la que habla Chávez Te la sube En menos de Dos o tres días Casi mil por ciento Nos ataca La moneda Directamente Yo recuerdo Y lo digo aquí Con mucha Con mucha Pena y dolor Que estos señores Que hoy Te agarran Y Y se rasgan Las vestiduras En el sector No Yo no voy a decir Que sea la mayoría Pero Muchos empresarios Se rasgaban las vestiduras Cuando nosotros Dijimos Y hablamos De Este Mantener Un control Del Del dólar Y ellos Cuando se habló Del precio Del dólar Bueno Los sectores Que estaban Cercanos A A A A A tratar De participar Con la revolución Los primeros Que hicieron Sí Pero Vamos a Ponerlo En tanto Es decir Ganarle Mil Dos mil Tres mil Por ciento Al mismo Dólar Que ellos Adquirieron A bajo precio Ustedes no se acuerdan De los juguetes Aquellos Como se llaman Los juguetes Que trajeron Aquí Cuando estaba El zundé Juguetes Que costaban Diez bolívares 15 bolívares 20 bolívares 180 bolívares Y en ese momento Estaban costando 200 300 mil bolívares Los tenían metidos Dentro de una De un galpón Con la oligarquía Con la oligarquía No se negocia Simple Hay un Un artículo Luego voy a hacer Una denuncia Ojo Voy a hacer una denuncia Bien importante Para que el Estado Este mosca Atento Lo tengo porque El presidente El otro día dijo En el Tribunal Supremo de Justicia Dijo que Nosotros teníamos Inteligencia Y con la inteligencia Todos los días En la calle Y es verdad Nosotros estamos Alerta Atento Pero esto Lo voy a dejar Para último Tengo un artículo De Pascualina Que sale esta semana Autorregulación De los mercados Justo A la cuestión De la economía Que a veces Pareciera que Nos ven así Como Como que Nos atacan Y nos atacan feo Sobre todo Los sectores privados Más temprano Que tarde Los mercados Deberán Autorregularse Es una frase Muy cierta El problema Es que cuando lo hacen Siempre es a favor De los dueños Del capital O sea De la burguesía La mano invisible Del mercado Fue Adam Smith Reconocido por muchos Como el padre De la economía Quien en 1759 En un trabajo titulado La teoría De los sentimientos Morales Echó el cuento De que los mercados Se regulan Por sí solos Y escribió Que el sistema Económico Tiene un orden Propio Regido por el principio De la mano invisible Por eso era La mano invisible Del mercado Este principio Establece Según Smith Que todo individuo Al buscar de manera Egoísta Su propio bien Personal Está siendo guiado Por una mano Que aunque nadie La ve Actúa en los mercados Y garantiza La consecución Del bien Para toda la sociedad En otras palabras Afirmó Que los mercados No solo se autorregulan Sino que además Al hacerlo Garantizan La consecución Del bien Para toda la sociedad Basado en este principio De la mano invisible Los teóricos Neoclásicos De la economía Escucha 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 camarada El que mandó el audio Los teóricos Neoclásicos De la economía Sobre todo Los de corriente Neoliberal Y entre ellos Los monetaristas Sustentan su afirmación De que el Estado No debe intervenir En los mercados Afirman Que no tiene Por qué regularlo Y mucho menos Debe el Estado Producir Y distribuir Bienes y servicios Queda A expensas Y en manos Del sector privado Eso es lo que pasa En Estados Unidos Donde el Banco Central De Estados Unidos Que es el Banco De Tesoro Está En manos privadas Imagínense Es el que maneja Los dólares Es el que imprime Los dolaritos Afirman Que no tiene Por qué regularlo Y mucho menos Debe el Estado Producir Y distribuir Bienes y servicios Según Algunos de estos Teóricos Dogmáticos La intervención Del Estado En los mercados Genera Ineficiencia Nosotros hemos demostrado Que hasta la saciedad Que el Estado Venezolano La revolución Bolivariana Ha producido más Que el sector privado Pero más Al sector privado Lo único que se ha encargado De sacar los dólares Como toda teoría Que busca explicar La realidad Esta se basa En supuestos Y como siempre El papel aguanta todo Supuestos teóricos De la mano Invisible Invisible El principio De la mano Invisible Supone Por ejemplo Que no existen Los monopolios Por lo tanto No hay productores Que puedan ejercer Su poder y dominio En la fijación De los precios Nada más Alejado De la realidad Basta leer El último informe De Oxfam Ojo Que no es de izquierda En el que muestran Que 10 empresas Transnacionales Con ingresos Promedios Diarios De 1.100 Millones De dólares Domina El mercado De alimentos A nivel mundial Lo propio Ocurre Con los medicamentos Productos de higiene Vehículos Sistema financiero Y todos los bienes Esenciales Para la vida Supone también Que hay libres Que hay libres Movilidad De factores Esto significa Que si usted Ha salariado Y no está Conforme Con lo que le paga Su patrono Puede renunciar Inmediatamente Conseguirá un empleo En el que le paguen El salario Que usted pida En este caso ¿Para qué Tendría que intervenir El Estado Fijando salarios Mínimos Si usted Ha salariado Puede resolver Por sí Solo No vamos A tener Comentario Aquí dice Sin comentario Dice Pascual Un tercer supuesto Es el de la Información Simétrica Es decir Según ello Todos los compradores Y vendedores Manejamos la misma Información Teóricamente Se supone Por ejemplo Que cuando usted Va a comprar Un carro usado Tiene exactamente La misma información De quien se lo vende O sea Sabe Cuántas veces Fue chocado el vehículo Y cuántas veces Le fundieron el motor Tampoco tenemos Comentarios al respecto Los mercados Por sí solos Fallan Por allí Por la década De los noventa En pleno apogeo Del neoliberalismo Joseph Stiglitz Premio Nobel 2001 Yo iba a traer Una parte De Joseph Stiglitz Y otro escritor Que consultaba Mucho Chávez Que son de derecha Pero Exponen Al capitalismo Ante el mundo Son de Viven ahí Pues en el En el medio Al monstruo Y les asusta Joseph Stiglitz Premio Nobel 2001 Quien por cierto No es para nada Socialista Afirmó Que los mercados Fallan Que no existe La mano invisible Que es necesaria La intervención Del Estado En la economía Para garantizar La eficiencia Fallan Porque hay monopolios Que ejercen su poder En los mercados Porque no es verdad Que todos manejamos La misma información Afirmó Que estas fallas No son la excepción Son la norma Hasta el propio Milton Friedman También Premio Nova En 1976 Padre del neoliberalismo Más salvaje Es decir Del monetarismo Escribió en 1962 En su libro Capitalismo y Libertad Lo siguiente Si el monopolio técnico Lo es de un servicio O artículo Que se considera esencial Y si su poder monopolístico Es considerable Puede ser que incluso Los efectos a corto plazo De un monopolio privado Sin regulación Fueran intolerables En este caso La regulación O la propiedad estatal Sería lo más conveniente El propio Friedman De la presencia De monopolios privados Que producen Artículos necesarios No solo justifica La regulación Por parte del Estado Sino la producción Y distribución estatal Por cierto Debemos precisar Un detalle Para la humanidad Toda Independientemente De su ideología Los artículos esenciales Eso a lo que se refirió Friedman Son los alimentos Medicamentos Transporte Salud Educación Vivienda Electricidad Agua Combustible Telecomunicaciones Y seguramente Muchos otros bienes Y servicios Que ahora se nos escapan No es cualquier detalle No lo decía yo En la entrevista Que hizo Barna Y a una persona Yo tengo que conseguir Esa grabación Y dijo así Con todo Así sin Sin rubor ninguno Aquí hay que agarrar Y poner todos los servicios A precio internacional Nada más y nada menos En este mundo En que los capitales Están cada vez más concentrados Y no hay la privatización De la privatización De PDV Esa pues por supuesto Esto no puede estar En manos del Estado Vaya No, no, no Tenemos que entregárselo A los gringos Porque Como dicen ellos A las empresas Más eficientes Que eficientes Son los gringos Recuerden lo que dijo Chávez Estamos hablando De los Los países Con más Petróleo Irán Arabia Saudita Irak Venezuela Rusia ¿A quiénes Ataque Estados Unidos? Ustedes no se han dado cuenta Primero tiene Un conflicto Permanente Con Rusia Tiene conflicto Con Irán Lo bloqueó Arabia Saudita No lo bloqueó Por su aliado Y fue el que Logró Ese Arabia Saudita El mayor productor Fue el que logró Que no se hicieran Más transacciones Cosa que ahorita Ya está Ya está Este Se está revirtiendo Que no se hicieran Negociaciones En la compra Del petróleo Que no fuera En dólares Un papelito Pues que no tiene Ni siquiera El respaldo Una vainita Pues En este mundo En que los capitales Están cada vez más Concentrados En monopolios Que tienen el poder De marcar precios Incluyendo los salarios Y decidir Cuánto y cuándo Producen y distribuyen La mano invisible Termina siendo Cada vez más visible Son los dueños Del capital Especialmente las grandes Empresas transnacionalizadas Las que ejerciendo Su poder Dominan Y por tanto Autorregulan El mercado A favor de sus intereses Los resultados De la autorregulación Ejercida por las manos Visibles monopolizadas Y dueñas de la información Son mayores precios De los bienes Y servicios A la vez Menos salario Lo que deriva En el aumento De la brecha Precio salario O lo que es lo mismo Mayores ganancias Para el capital En otras palabras Mayor desigualdad Y por consiguiente Más pobreza y miseria Mientras estos teóricos Neoclásicos Keynesianos Y monetaristas Se preocupan Por la ineficiencia De los mercados Al punto De justificar Incluso la regulación Por parte del Estado Los socialistas Nos preocupamos Además Por la desigualdad En el tránsito Hacia un modelo De justicia social E igualdad El Estado No solo debe Regular los mercados Por ejemplo No solo debe Medio controlar Los precios Y de esa manera Regular los monopolios Privados Debe apuntar A que estos Desaparezcan Y con ellos Su dominio visible En los mercados Debe avanzar Hacia la socialización De la producción Y la distribución Garantizando La presencia De muchos Productores Comunales Y estatales Además de los privados Y mismos Nosotros tenemos Que apostar Por el pueblo Por el pueblo Y se lo digo así Es más de hecho Una de cal y otra de arena Y como una Que no sirva Que no haga el trabajo Simplemente se le sustituye ¿Por qué? Porque esto es un tema De salvación Y de preservación De la independencia De la revolución Bolivariana Nosotros tenemos 20 años Tenemos Un pueblo Resistiendo Ante las agresiones Medias coercitivas Bloqueo Robo De circo Robo De monómero Que algún día Van a tener que entregarlo Y nosotros tenemos Un pueblo resistiendo Y ese pueblo Tiene que entender Por eso que yo hablo De las escuelas De cuadros Sentarse con la gente Lo dijo el presidente Hace poco Sentarse con la gente Explicarle a la gente Por qué la resistencia Por qué estamos Destinados a trabajar Para avanzar Hacia el socialismo No es suficiente Con regular Y fijar salarios mínimos Para medio disminuir Los niveles De explotación De la burguesía Hacia el proletariado El objetivo El objetivo Es que desaparezca La explotación Para ello deben Desaparecer Los explotadores Y explotados Y avanzar Hacia la producción Y distribución Con modo de propiedad Colectivos De los factores De producción Si dejamos Que los mercados Se autorregulen Más temprano Que tarde Ciertamente Lo harán Pero más temprano Que tarde La autorregulación Beneficiará Solo a la burguesía Y mucho más temprano Que tarde La autorregulación Se manifestará En desigualdad Y por lo tanto En mayor pobreza Y miseria Para la grande mayoría Extraordinario Artículo De Pascualina Curso Ahora voy con una denuncia Bien importante Ustedes recuerdan Que hace poco Y esto se lo digo A todos los camaradas Especialmente Al gobierno revolucionario Ustedes recuerdan Que hace poco Nosotros hicimos Un informe Por cierto Quiero leerlo Porque está Específico Sobre el particular Y esto es un alerta De planes de desestabilización Ustedes recuerdan Que hace poco Fue Levantada Las sanciones En ciertas organizaciones De las Naciones Unidas Fondo Monetario También Y uno dijo Coño Que buena gente son Lo hablamos En el programa pasado Cuidadito Con financiamiento Del golpe de estado Por Estados Unidos A través de organizaciones No gubernamentales ONG Con la careta De Naciones Unidas A través de la Ocha Oficina Oficina Para la Coordinación Humanitaria Llama la atención Que en el marco De las recientes Declaraciones De Mike Pompeo Derrocar al gobierno Del presidente Nicolás Maduro Que el 21 de enero De este año El departamento Del tesoro De Estados Unidos Ya ha levantado El bloqueo financiero Al BCB La licencia general 20B El levantamiento De las sanciones Solo para algunos Organismos De Naciones Unidas Específicamente Corporación Andina De Fomento CAF Fondo Latinoamericano De Reserva Banco Interamericano De Desarrollo Comité Internacional De la Cruz Roja Federación Internacional De la Cruz Roja OEA Sus organizaciones Especializadas Organismos Autónomos Y Descentralizados Agencias Identidades Y Dependencias De la OEA Almagro Estados Unidos Almagro que es el Bolsa El lamebota Y allá arriba Trump Diciendo a Almagro Lo que tiene que hacer Que por cierto Yo pena ajena Latinoamericana Cuando vimos La cara de Almagro Viendo a Pompeo Como que se estaba Viendo a Dios Ese tipo Es un lamebota Las Panas Ese tipo Es lo más Asqueroso Que ha pasado Por la OEA Ya la OEA Es un organismo Un adefesio Como organismo Pero ese tipo Es desagradable Y el tipo Es lo peor Lo más asqueroso Que ha pasado Por la OEA El señor Almagro Sigo Otros grupos Grupo del Banco Mundial Incluyendo el Banco Internacional De Reconstrucción Y Desarrollo La Asociación Internacional De Desarrollo Corporación Internacional Financiera Multilateral Investment Guarantee Agency O Agency An International Center for Center for Investment Disput No importa Salen en inglés Todito Naciones Unidas Incluyendo sus programas Y fondos Y agencias especializadas Incluyendo las entidades Específicamente listadas A continuación Ve bien Fondo Monetario Internacional La FAO Oficina para la Alimentación ACNUR Oficina Internacional Para Migraciones ACNUR OCHA Oficina para la Coordinación De Asuntos Humanitarios OHCHR Oficina de Alto Comisionado Para los Derechos Humanos Bachelet Oficina de Naciones Unidas Para el Hábitat PNUD Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo UNFPA Fondo de Población UNHCR Oficina de Alto Comisionado Para los Refugiados UNICEF Fondo para los Niños UFP Programa Mundial de Alimentos OMS Organización Mundial de la Salud OPS Organización Panamericana de la Salud La OCHA Que es la oficina La tenemos por acá Para la Coordinación De Asuntos Humanitarios Elaboró un plan de respuesta Lo voy a poner así entre comillas Respuesta Humanitaria Para el año 2019 A través del cual Recibieron y ejecutaron El año pasado 183,9 millones de dólares De los 223 millones Que fueron solicitados Para el plan Venezuela Respuesta Humanitaria Informe de la situación Número 6 de noviembre del 2019 No tenemos las pruebas Los organismos y países Contribuyentes son Unión Europea Estados Unidos Fondo Central de Emergencia Reino Unido Suecia Italia Suiza Noruega Y Canadá La USAI Que está activísimamente Metida en Bolivia Yo le he dicho aquí Y la gente no me cree Que la sede de la USAI En Bolivia Era Yo diría que Casi 5 o 6 veces Más grande Que la Embajada Norteamericana Vean ustedes Como los norteamericanos Pensaron Después que mataron al Che Dieron En Bolivia Se nos puede montar una revolución Que se montó Y que Yo creo que el pueblo Tiene que agarrar Y levantarse Contra ese Contra ese gobierno De facto La USAI Forma parte De los donantes Al plan de recuperación Humanitaria Este organismo Donó 56 millones De dólares En 2019 De los 183,9 millones La ejecución Se realizó A través de Escúchese Advertencia Las A 59 ONG Nacionales Que son de oposición 59 Entre ellas Una De Primero Justicia Averigüenlo Averigüenlo Nueve ONG Internacionales Nueve agencias De la ONU Una universidad UCAF UCAF Universidad Católica Andrés Bello La que forma A los lidercitos Que después salen A las calles Y el movimiento Cruz Roja Lo terrible De esto Y esto hay que Hacerlo como Advertencia Es que no hay Rendición de cuenta De la ONG En el uso De los recursos Nadie Está Recibiendo Nadie está Haciendo nada Tienen presencia En los 24 Estados Y 259 De los 335 Municipios En orden De presencia De la ONG Están operando Libertador Distrito Capital Sucre Miranda Maracaibo Zulia Baruta Miranda San Cristóbal Táchira San Francisco Zulia Caroní Bolívar Eres Bolívar Iribarren Lara Chacao Miranda Guacaipuro Miranda Bolívar Táchira Entre las actividades Que realiza Por orden De proporción Y eso habría que Como no rinden Cuenta Habría que averiguar Cuanto De lo que ellos Entregan En la Por sectores De abajo Cuanto Realmente De lo que le dan Entregan Dicen Provisión de insumos Fortalecimiento De capacidades ¿Saben lo que es Fortalecimiento De capacidades Papi? Es sentarse Hablarle De lo mal que este Gobierno Y de como el Capitalismo Es lo mejor Del mundo Y nosotros Estamos permitiendo Eso Financiado Se dieron 183 millones Y este año Van a 700 millones Camaradas Compañeros Del gobierno Revolucionario Y de inteligencia De este país Hay que averiguar Están multiplicando Porque el trabajo Es horadar Las bases Servicio crítico A beneficiario Encuestas Y monitoreo Lo que están pagando Servicios legales Uno De esas organizaciones Es la Foro penal Abiertamente Abiertamente Contra el gobierno Espacios seguros Recreativos Apoyo Psicosocial Promoción O campaña Provisión De alimentación Tratamiento Individual Rehabilitación De instalaciones Por ahí se van metiendo Estrategia Y Coordinación Operación Y mantenimiento De instalaciones Gestión De casos Los sectores En los que dicen Que intervienen Ellos Las ONG Las que no rinden Cuenta y le están Entregando real Desde la USAI ¿Eh? Para horadarnos Por debajo Está Salud Agua Protección Seguridad alimentaria Educación Nutrición Y coordinación Para el año 2020 Tienen planificado Ejecutar Anote Camarada 750 millones Para el plan De respuesta Humanitaria 2020 Multiplicaron Por 3,5 El requerimiento Para el 2020 Pasando De 223 millones En 2019 A 750 millones De dólares Ellos van O sea Van a intentar Pero por Todos los Por todas las vías De tirarse un golpe De Estado Y lo están financiando Nos Nos Fíjate bien Nos meten Las medidas Coercitivas Nos levantan La vía Escúchese bien Esto que voy a decir Nos levantaron Las medidas Para dar la vía En mandar El dinero En efectivo Y esas ONG No están rindiendo Cuentas Tengo la lista Tengo la lista Alertamos Que persisten Con el discurso La crisis humanitaria Para el 2020 Y el supuesto Aumento La crisis humanitaria Lo hicieron en Colombia Para tratar de entrar ¿Quién lo dijo? El señor Elliot Abrams El señor Marco Rubio Dos delincuentes Asesinos Con el señor Idiota Duque Y con el otro idiota Que se fue con los retros El señor Guaidó Ellos trataron De meterse por aquí Con el temita De la crisis humanitaria Yo Les voy a tirar por ahí Porque hay que mencionarlo Uy, ¿será que la tengo? Ya me ve La lista Yo Atendé, chico Cierta Desestabilización Ya voy Después te voy a decir ¿Qué tengo? Me mandaron Todos los recaudos Todos Es terrible Y las ONG Están funcionando Impunemente Y eso está prohibido Es delito Que las ONG Estén financiando Este Actividades Desestabilizadoras Eso es Ilegítimo Te lo estoy diciendo Antemano Ilegítimo Ilegítimo Ya vamos a ver aquí Tengo que ver La lista De la USAE Que le está pasando Aquí tengo incluso La presencia operacional Humanitaria En Venezuela Puesto por ellos 78 actores operacionales En 24 estados 231 municipios Están financiando Están financiando La desestabilización Pero quiero ver Yo voy Tengo que conseguir La La lista De las ONG Que están trabajando Se disfrazan Se disfrazan De todo En salud En vivienda Se disfrazan De Vamos a hacer un curso Aquí de capacitación De preparación Individual En lo psicosocial Vamos a tratar De curarte De esta revolución Que te ha metido Muchas cosas En la cabeza Raras En contra del capitalismo ¿Eh? Y yo tengo que buscarlo De alguna vez Tengo que verlo Tengo que verlo Ya voy A ver si tengo por acá Dios mío Yo tengo que tener La lista Yo les garantizo Que les voy a entregar La lista De alguna manera Se las voy a entregar Se los garantizo Pero ahí están Pasaron camarada De 223 224 millones A 750 millones Trégame un poquito De café camarada Antes de yo despedirme Por favor Por este lado Y retorno ¿Ves? Todo eso Se maneja Con los medios De comunicación Con los Con los Los corrillos Y rumores No van a privatizar PDVSA Nosotros vamos A hacer el modelo Chino ¿Qué es eso? No No Y lo peor de todo Es que nos convertimos En espejo Yo quise venir hoy Por mi preocupación Porque no Estamos Prestándole atención A esos corrillos A que un periodista De Bloomberg Bloomberg se ha dedicado Se ha dedicado De forma exclusiva A hacer el seguimiento A la Comisión de Economía Y a la Asamblea Nacional Este Constituyente Que me escuchen Que sepan ¿A quién representa Bloomberg? ¿Qué tipo de noticias Maneja Bloomberg? ¿O es que no vamos a chupar el dedo Aquí a decir nada más que no? Ellos hablan de la bolsa Del precio del dólar Del precio del oro Y la vaina No, no, no Vean Métanse Métanse en Bloomberg Vean Sobre todo Los artículos En contra de Venezuela En todo Desde hace tiempo Y han venido Repitiendo Los artículos En contra de la revolución Bolivariana Persistentemente Desde diciembre Para acá ¿Qué tienen preparado ellos? Bloomberg Ah, pues tú sabes Entonces Hay gente que piensa Que eso son Periodistas acreditados No, mano No El periodismo La información Tiene O sea Cuando usted agarra y lee Ese bodrio de artículos Que habla de Que Venezuela Trata de privatizar PDVSA Pero Tiene un escollo Con Juan Guaidó Y uno le nace La pregunta es ¿A quién coño es Juan Guaidó? Es porque hacia el exterior Le están diciendo Al mundo Que Juan Guaidó Es el único Que puede privatizar PDVSA Eso es muy peligroso Repito Si todo lo que han hecho La oposición venezolana Ha sido anticonstitucional ¿Cómo creen ellos? Que van a violar Esta constitución Y el pueblo Se va a caer quieto Dígame Y te lo estoy diciendo A ti Bobolongo A ti Bobolongo Guaidó Y a todos los Bobolongo Que siguen al ladrón Ese Que se conformó Con la Como Judas Con unas monedas De plata Y nos robaron A cinco Por culpa tuya Y andan ahora Rodando La especie Que van a privatizar A PDVSA Que van a Que vamos Para el modelo chino No esta vaina No sé No sé No sé Esta señora Que está aquí Es la vía Lo dijo Chávez Más de una vez Por eso traje a Chávez Hoy Es hacia el socialismo Y lo ha dicho Diosdado Lo ha dicho el presidente Es hacia el socialismo Y punto Nos inventaremos El socialismo Pero nuestro pueblo No se va a abandonar Con todas las carencias Y todos los problemas Que tenemos Y les repito Se los digo ya Por última vez No estemos borrando La herramienta Elemental Que tiene el imperialismo Contra nosotros Que es el ataque Contra nuestra moneda Eso no debe olvidarse Ni debe apartarse En cualquier análisis Que se haga Eso está ahí Y no se puede olvidar Y hay que hacer algo Estuve muy molesto Porque Y termino con lo que dije Siempre Hay como una especie De corriente interna Que mueve Este tipo de informaciones Para ver Para probar Esta revolución Es chavista Bolivariana Revolucionaria Y profundamente Socialista Antioligárquica Antiimperialista Y los gringos Tienen que acostumbrarse A eso Ya que hay un pueblo En resistencia Un pueblo que tiene A Chávez Repito En el alma En el corazón En la mente Todo el tiempo No nos olvidemos De eso Chao Nos vemos el martes Cuando resuene El clarín Contigo Comandante Sancho y Quijote Hasta el fin Jumento Y rocinante Bueno yo además de cristiano Yo no soy solo cristiano Yo soy un revolucionario Y también soy marxista Los gringos Coincluso